Orgullosos de llevar adelante y ya terminando esta campaña limpia, una campaña distinta, pero la verdad que muy contentos porque cumplimos con nuestra palabra. Dijimos al momento de comenzar esta campaña que no íbamos a imprimir ningún folleto ni ningún volante y cumplimos, porque somos coherentes, porque hacemos lo que decimos, porque queremos nuestra ciudad, porque queremos una ciudad limpia y es por eso que estamos, como decía, ya terminándola y también planteando algunos temas puntualmente y también destacando algunas particularidades que nos pasaron. Vos sabés que cuando íbamos en el puerta a puerta o cuando íbamos al punto de encuentro, lo primero que nos decían los vecinos, lo hablábamos con el equipo, lo primero que nos decían los vecinos, por fin, por fin no imprimen folleto, por fin no imprimen volantes que nos ensucian la ciudad, bueno, y eso es todo un mensaje. Por eso también le pedimos a toda esa gente que nos animó con sus palabras, que nos acompañen con su voto el domingo, en nuestro caso con la lista amarilla para concejal de la ciudad de Santa Fe, para así demostrar que se puede hacer campaña sin ensuciar la ciudad, que se puede hacer campaña respetando el ambiente y demostrando que hay otra forma. Y también comentarles que el poco material que utilizamos, como son estos carteles, la semana que viene ya lo estamos donando a instituciones de la ciudad de Santa Fe para reutilizarlas y reciclarlas. Recuperar los clubes que son realmente una herramienta de formación y sobre todo de ciudadanos compartiendo en esos espacios y la mejora del estado físico de los niños y niñas que concurren a los clubes. He visitado varios en el Departamento de la Capital y evidentemente hay que trabajar bastante en recuperar ese espacio para que todos los niños y niñas puedan usarlos. Lo que te decía de la seguridad también, uno recorre los lugares donde vamos y ve móviles que están en muy malas condiciones o directamente detenidos y parados y ahí hay que hacer también un trabajo muy fuerte desde acompañando con una ley, por ejemplo, una ley de emergencia en seguridad que permita recuperar todo lo que es móviles, personal, equipamiento, tecnología, que permita estar 24-7 conectado y recuperar ese espacio tan importante para los ciudadanos que es vivir tranquilos, vivir en una ciudad que te permita recorrer las calles como cuando nosotros la recorríamos años atrás donde no había este altísimo nivel de inseguridad. ¡Gracias!